Y me estoy viendo un careto de sobao, pero bueno, ya me he tomado mi cafelito y aquí encantado de hablar contigo y con tu gente. Yo me metí un café entre pecho y espalda que para mí se quedó. Claro, igual que yo ahora, en cuanto me he despertado y digo, voy para allá. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás llevando la cuarentena? ¿Bien o qué? Bueno, Canco, tú sabes, ahí han habido días de todo tipo. Esto ha sido una montaña rusa. Estás siendo una montaña rusa. Pero como imagino que como mucha gente, ahí ha habido momentos que me he sentido súper bien porque me he aislado en el silencio, en mí mismo, con mi hijo, ¿sabes? A tope. Y un poquito fuera de todo el ruido de la calle y demás. Y me he sentado, en cierta manera, bien. Me he puesto a hacer cosas que nunca tenía tiempo de hacer. leer, leer, que yo hace tiempo que no leía. Ver muchas series. Regalarte tiempo, ¿verdad? Exactamente, regalarme todo el tiempo. Y luego, pues, he tenido algún bajoncillo de... Porque, bueno, ver que cada día hay tantos muertos es jodido. O sea, nunca es una buena noticia que haya un muerto, ¿no? Por esto que está pasando. Aunque cada vez sean menos, ¿no? Pero siguen siendo muchos muertos. Hoy más de 200 muertos, ¿no? Sí, y el miedo sigue estando ahí. Que quieras que no. La paranoia, sobre todo para las personas mayores que no terminan de relajarse. Los pobres tampoco. Exactamente. Bueno, el miedo, alguna gente y otra gente, mucha inconsciencia. Porque realmente el problema sigue estando fuera. Y aunque ya tengamos un poquito más margen y más respiro en las salidas para pasear o para salir con los niños o para los mayores, hay que ser cautos todavía, ¿no? Y hay que tener la conciencia de que el virus sigue fuera, ¿sabes? Y el hábito tiene que cambiar. Tenemos que cambiar el hábito hasta que se solucione el problema con la vacuna. Sí, lo único es, también creo, ¿no? Es lo que nos están diciendo. Aceptar que esto es así. Y que a ninguno nos hace gracia, a ninguno nos hace gracia. Nada. Y que va a durar más de lo que nos imaginamos. Pero en un futuro que igual estamos hablando de un año. Ya, ya, ya. No, no, desde luego. Cuando llegue el año que viene y recordemos este año, este que estamos viviendo en estos momentos, nos vamos a llevar las manos a la cabeza, Dios mío. Bueno, lo que vivimos, ¿no? Que nosotros aún tenemos salud, pero hay gente que está en los hospitales, que... En fin. Algo terrible. Estos directos eran sobre todo, bueno, para que la gente se entretuviese en casa y no tuviera... O sea, y tuviera opciones para divertirse. Para divertirse y luego también para la gente que estaba mala. Claro. Porque hay gente que ha estado enferma en casa, que no ha tenido que ir al hospital. Pero está consciente, está malo, porque también se pudieran entretener, que pusieran el móvil y se rieran. Bueno, ok. Pues entonces no vamos a hablar del tema. Claro, ya está. Pero sobre todo, que ojo, es que si tampoco lo hablamos, parece que somos unos inconscientes y que nos da igual todo. No, bueno, sí. Bueno, sí, pero bueno, si el tema está ahí, es el monotema. Que nada, yo desde aquí mando sobre todo prudencia, ¿no? Porque veo las noticias, veo la gente en la calle que a veces no cumple con las normativas y es esencial que lo cumplamos para, si queremos salir pronto de esta pandemia, ¿no? O sea, eso es fundamental. Y a partir de ahí, mucho ánimo a toda la gente que esté sufriendo, que haya sufrido, que sigan los hospitales y sobre todo un gracias inmenso a todos esos héroes, no solamente los sanitarios y demás, los que han repartido el palo, los que han estado en la calle mientras todos estamos escondidos en las casas, ¿no? Bueno, escondidos, ¿no me entiendes? Sí, 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 confinados. Confinados, sí, sí. Mi gratitud a todos ellos, de verdad que sí. Oye, pues aquí queda dicho, evidentemente, y más que agradecido que estamos todos. Mira, yo generalmente cuando hago estas charlas, que es muy amena, bueno, cada charla va por donde va, al final de todo dejo una pregunta, o sea, te hago una pregunta que me hizo el invitado que tuve ayer, y tú te has hecho una para el invitado de mañana, esto siempre hago al final. Pero la pregunta que me dejó ayer Nacho Vegas me parece tan interesante que me gustaría sacarla ahora, para empezar con esta pregunta. Nacho Vegas lo que me preguntó fue, oye, pregúntale a Miguel, a ver si no es, para que se moja un poco, que diga qué opina sobre el tema este que se está hablando de en la apropiación cultural con el flamenco, pues artistas que unos dicen que hace flamenco, o una evolución del flamenco, y otros dicen que son el flamenco, pues me nombró a Rosalía, me nombró Niño de Elche, me nombró personas que están a partir de raíces flamencas, llevando la música hacia otro lugar. ¿Cuál es tu opinión frente a esto? Y yo creo que sobre todo es el concepto de apropiación cultural, que es lo que más se ha hablado, con el tema del flamenco. Claro, es que eso de apropiación cultural me hace mucha gracia porque nosotros estamos celebrando Halloween ya cada año, ¿sabes? Toda la vida hacíamos la castañada, ¿sabes? Y los Panayers, mi tierra, y ahora estamos muy americanizados. Toda la vida hemos hecho los Reyes Magos y ahora tenemos también a Santa Claus y a Papá Noé. Entonces, yo creo que el artista debe ser libre, mostrarse con libertad, por supuesto con respeto hacia, o por lo menos consecuente, si dice, yo soy un producto comercial y lo asumo y esto es lo que me gusta y tengo todo el derecho a moverme en esta tesitura, pues ¿quién es nadie para acortar la libertad, no? Otra cosa es que haya talento o no lo haya. Eso ya está en los gustos de cada uno. A mí, Rosalía, me encanta. Y a mí, a mí, a mí. ¿Sabes? A mí me gusta mucho y la veo en un escenario y la veo artista y en su película que ella se ha construido, ¿no? En su película en el mejor sentido, ¿no? Es decir, todos los ingredientes que ella ha puesto en su coctelera, entre ellos está el flamenco. Ella lo ha metido ahí con la música urbana, con otros sonidos y está su lenguaje. Así que, bienvenida sea. O sea, el talento es para celebrarlo. Es un país un poco... Sí, yo creo también que los cambios dan miedo. Eso es así, ya no solo en el flamenco, en cualquier cosa. Pero yo creo en la apertura de fronteras. Claro. Universalmente. De todas formas, Rosalía no creo que haya venido tampoco para meterse en los circuitos de flamenco tradicional. Claro. Ni va de eso. O sea, es que ella... El flamenco tradicional y los circuitos de flamenco tradicional continúan funcionando igual, o sea... Sobre todo porque Rosalía no ha hablado con todo el cuerpo de baile y con todo lo que aún cabe. No cabe. Claro, exactamente. Exactamente. Es la Beyoncé española. La Beyoncé española. Es muy grande. Además, es muy linda. Yo la quiero mucho. A mí me gusta mucho y el disco que sacó también. Mira, tengo aquí una cosa que te quería leer y se llama... Mira, aquí lo tengo. Yo te he preparado unas cosas así también, ¿eh? Ah, sí. Con el sueño. Sí, sí, con el sueño después de comer, ¿sabes? Mira, es una tontería, pero quiero que veas porque todos tenemos prejuicio y yo el primero. Y entonces, cuando salió Rosalía, hubo tal boom de Rosalía, Rosalía, que yo, yo de primera la rechacé. Pero como, ay, qué pesado fue un Rosalía. Y en vez de, pues, enfadarme de qué pesado mi amigo con Rosalía, me enfadaba con ella. Ah, qué pobrecita. Que la pobrecita y yo qué pinto en todo esto, ¿sabes? Claro. Total, que entonces, hasta que de repente volví a acordarme de una frase que justamente aquí, en la revista de Rosalía, que por cierto ha cerrado la revista este mes, es el último mes de la revista, sale una referencia de... Voy leyendo mientras por ahí, desde Nueva York, un saludo. Sale una referencia del libro de La Conjura de los Necios. Sí. Y decía, cuando un verdadero genio aparece en el mundo, lo reconoceréis por este signo. Todos los necios se confuran contra él. Ah, claro. Y entonces digo... Ocurre, a ver si... Ya, pues igual soy un necio que me estoy revelando en contra de... No digo que Rosalía sea una genio, pero creo que lo que está haciendo es la leche. Y me encanta. Sí, hombre. Claro, claro. Y te digo, desde que he hecho las paces conmigo mismo y con Rosa... Desde que te has quitado de necio... La puedo disfrutar y la disfruto mogollón. Así que si alguien... Es que eso pasa a veces, que la música también a veces ha arrastrado prejuicios que no han favorecido. O sea, hay que abrir la caja de sentir y luego pues decide si te gusta o no te gusta. Pero no porque... No por las masas, ¿sabes? O sea, uno individualmente tiene... Cada uno tiene su corazón y lo que te mueve y lo que no te mueve y ya está. Y hay que escuchar las cosas en libertad, en libertad. Pero ¿sabes qué? Que como yo interiormente la rechacé y la critiqué por dentro, pues ahora públicamente lo digo. Que me encanta que es la leche y... ¡Olé! ¡Qué bueno! Pues claro que sí. Oye, mira, me han dejado muchas preguntas para ti y hay muchas que me han encantado. Venga, vamos. No tienes respuesta, pero bueno. Pero una de ellas es... ¿Cuál es... O sea, ¿qué palo del flamenco es el que más te gusta? ¿Con el que te sientes más cómodo? Pues mira, depende, Canco. Si estoy de fiesta y estoy a gusto con dos copitas y estoy alegre y estoy eufórico, me gusta cantar por bolería, me gusta como ver bailar a la gente. A veces me arranco a bailar yo sin tener ni idea, pero me lleva a una euforia tremenda, ¿no? Y me saca un poco de como de la monotonía, de la calma. Me lleva a una euforia que me gusta, una adrenalina impresionante. El cante por bolería. ¿Sabes? Exactamente. Pero luego, por ejemplo, pues la melancolía de un cante por soleá, que es el cante que más me gusta, que es el cante madre. Cuando alguien canta bien por soleá, que además es para mí uno de los cantes más difíciles, eso es el... Pues no sé cómo explicarte la catedral del cante, ¿no? Es algo, ¿cómo te diría, orgánmico o religioso incluso? Sí, es un poco lo mismo, ¿no? Me refiero a llegar a esa catarsis, a ese estado del nirvana que ya no está ni aquí. Exactamente. Y luego la sutileza de los cantes mineros, de los cantes de Málaga, que me gustan mucho. Se une el estado de ánimo, por tiento me gusta cantar mucho también. Pero luego por tangos también, cuando se acelera el tiempo y tiene ese son así, me gusta mucho. Depende. A mí el cante en general me gusta y los cantes de vuelta me gustan mucho, el Aguajira. Claro, cuando tú das un concierto, intentas equilibrar, supongo, ¿no? Que en la duración del concierto la gente no se te suicide de... Dios, qué pena más grande. O que tampoco tengas unas ganas de que acabe el concierto para irse a tomar una copa, porque intentas que alguna vez quede una arena, ¿no? No, no, no. Yo normalmente lo que no tengo ganas es de bajarme del escenario. Nunca. Claro, digo para el público, que los mantienes... Ah, bueno, claro, sí. Y yo intento transitar en los conciertos y intento que la dinámica esté latente, ¿no? Es decir, que no ocurra monotonía. De todas formas, mis conciertos también como afronto a veces temas con el maestro Margot, de poesía, de canción andaluza, canto a Federico, luego entro en el flamenco, luego de repente me pongo intelectual, pero de repente me pongo... Me acuerdo de los chichos, ¿sabes? O sea, ocurren muchas cosas en un concierto. De repente estoy contando por alegría y estoy en la bahía de Cádiz y de repente estoy cantando a mi padre y estoy ahondando en un lugar muy trágico para mí. O sea, cuando acabo el concierto acabo agotado. Claro, totalmente. Pero intento pasar por muchos lugares en un concierto, sí. Bueno, manipular las emociones de todo un público, desde un escenario, agota. Sí, es agotador, la verdad, realmente, sí. Consigues como si manejases los caballos de un carro, que todo el público se sienta azotado, en el mejor de los sentidos. Sí, 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 no, totalmente. Que ocurran cosas en el interior de la gente, que cuando entren al teatro o al recinto donde tú estés, expresando y manifestando emociones, que las emociones lleguen al corazón que está enfrente, ¿no? Y que les remueva los cimientos, ¿no? Si no, en un cante o un tema, pues que sean otro, por algún lugar. Yo quiero que la gente no salga indiferente de un concierto mío. Totalmente. Tú has cantado a bailadores y bailadoras, supongo, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho. Hay alguien que tú has dicho cantando, pero ¿esto qué es? O sea, que hayas flipado de decir, ¿pero cómo puede bailar así? Ah, bueno, en el baile va la Yerba Buena, que es una genio. Es impresionante, es una energía, una fuerza tremenda, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, mucha gente, ¿no? Pastora Galván, Israel Galván también, que es otro loco del arte, pero que me ha llevado también a situaciones así como... Ah, míralo, qué arte. Sí, 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 me encanta. Lo tenía aquí justo, porque antes cuando estábamos hablando de lo de la evolución del flamenco, digo, ay, mira, si sale Israel, pues le digo, coño, Israel Galván es evolución del flamenco. Israel, pues fíjate que ni le habíamos hablado ni nada. Hemos coincidido que está ahí. Sí, Israel y Rocío Molina, por ejemplo, también. Me ha gustado mucho cantarle. A la Lupi, ¿sabes? De Málaga. La Lupi me ha encantado. He tenido una conexión con ella siempre impresionante en un escenario. Ay, no, bueno. Algunos de los farrucos al carpeta, por ejemplo. No sé, a Chor Molina. A mí el cante para bailar me gusta mucho. Respeto mucho a los cantadores que se dedican a cantar para bailar, porque es una parte muy difícil, muy complicada. Pero te suelta mucho en el ritmo y te despierta y estás al servicio de... Pero cuando oí un tablao y me veo esa conexión del guitarrista con el bailaora, la bailaora, con la cantante... Están todos sin mirarse, pero están todo el rato... Exactamente. Hay que estar muy atentos también, porque hay mucho de improvisación. Y por lo menos en el cante y en el baile que a mí me gusta, ¿no? Porque hay otros cantes que son más mecanizados. Mira, como no me he puesto un móvil en un... Esto me tengo que ir moviendo, perdóname, ¿eh? Estoy aquí en... Es a ver... Toma el brazo tocado. Dormido ya, con refle. ¿Sabes lo que pasa? Que las otras conexiones que he hecho anteriormente, con Remedio Cervantes, con la Ferruca... Y con la A3... Era como el móvil apoyado en algún lado y sin auriculares. Y con todos he tenido problemas. Y digo, pues bueno, hoy con Canco me pongo... No lo apoyo en ningún sitio, lo tengo en la mano. Pero estoy como el de la Estatua de la Libertad. Así. Estoy como un Mazinger Z. Así que tengo que ir cambiando de mano. Y relajando esta. Si te cansa, lo sueltas por ahí, lo apoyas. Nada, estoy aquí a gusto. Sí, ya está. Nada, estoy aquí a gustito. Apoyado. Oye, tus referentes, tus maestros, gente que tú dices, yo he bebido de aquí como si se me fuera la vida. Pues mucha gente. Mucha gente del flamenco. Bueno, Manolo Caracol me gusta muchísimo. Porque además de ser un gran cantador con pellizco y una bravura y una personalidad muy marcada. Luego también tenía la particularidad que hacía zambra, que hacía copla, que cantaba con orquestas, que cantaba piano, que hacía película. Y su gestualidad era fuerte, ¿no? Me gustaba también no solamente como cantaba, sino como artista. Y todos los cantadores que hablan, que lo conocieron, destacan eso, ¿no? Que Manolo Caracol era un genio como artista también, ¿no? Con una fuerza increíble. Y luego, pues, por ejemplo, Camarón, por supuesto. Danielos Peines, su hermano Tomás Pavón. Bueno, de Jerez, Los Zambos, Fernando de la Morena. La gente de Jerez me gusta mucho. Y luego gente que a lo mejor no es muy conocida, pero que a mí me gusta mucho. De los cantadores de ahora, hay muchísimos que me gustan. Y cantadoras. Hay gente joven cantando muy, muy bien. Mira, me encanta porque una de las preguntas que tiene aquí... El torta, el torta también. Es. Lo leí por ahí. Mira, jóvenes talentos. Tengo escrito, jóvenes talentos. ¿A quién tenemos que seguir la pista? Uy, de cantadores y de cantadores. Es decir, rollo, cogemos lápiz y papel y dice, mira, apuntaros estos nombres porque tenéis que seguirlos. Bueno, María Terremoto. Una cantadora que es, como dice su nombre, aparte que viene de la familia de Terremoto, del genio. Luego su padre, Fernando Terremoto, que fue un gran amigo mío y murió muy joven. Y ahora María Terremoto es, bueno, un animal escénico y esa te mueve los cimientos. Eso no te deja indiferente. Kiko Peña, cantador de Écija, maravilloso. Que lo he visto cantar desde muy chiquitito. Y ya está hecho un hombre y es un fenómeno. Rancapino Chico. Antonio Reyes. Jesús Méndez. Encarna Anillo. El hermano, José Anillo. Rafael de Utrera. Es que tengo una lista ahí impresionante. ¿Sabes? Qué maravilla. Mucha gente. Sí, sí. Argentina. Marina Heredia. Estrella muy nuestro. Es que yo soy más conocido, ¿no? Claro, sí. No hay idea. Sí, pero me refiero a esto que tú digas. Pero quizá para el gran público que no conocen, pues eso es que te he nombrado, ¿no? Perfecto. Perfecto. Para seguir la pista. Porque muchas veces, sobre todo, a la gente más joven le cuesta el acceso mediático. Claro. Juan José Villar también. Juan José Villar. Juan José Villar. Que canta increíble también. ¿Sabes? Una lista. Es que a mí me gusta mucha gente. Mucha gente. Afortunadamente. Perfecto. Pues aquí los dejamos apuntados. Claro. Tío, pensando en las cositas de la pregunta, digo, me dice mi chica, mi chica, ¿baila flamenco? Ah, es verdad. Si yo la conocí. Aparte la conociste, ¿verdad? Bueno, o tú me hablaste de ella o ella estuvo cuando grabamos el Quiero, ¿no? ¿Tú estuviste, amor? Sí. ¿En Málaga? ¿En Málaga? ¿En Estepona? Sí, estuvo. Sí, estuvo. Claro, ¿ves? Claro. Que ella había trabajado con Joaquín Cortés, ¿no? Justo. Exactamente. Eso, claro. Sí, sí. Ha estado ahora hace poco también bailando. Claro, yo la conocí. Pues me ha preguntado, ha dicho, pregúntale, ¿qué es? Cuando ella está cantando en un concierto, ¿qué es lo más bestia que le han gritado? ¿Lo más bestia que me han gritado? Claro, que tú estés en un concierto y digas, o sea, ¿cómo han podido gritar eso? No sé, bueno, por ejemplo, en Cádiz, en Cádiz son expertos en, cuando he ido al Teatro Falla, al Gran Falla, me lo paso bomba. Además, siempre tengo la oportunidad de ir más de un día. Y ahí te dicen cualquier barbaridad, ¿sabes? De todo, pero no recuerdo así nada en concreto, pero quiero tener un hijo tuyo. Te como esa boca, ¿sabes? Y un hijo tuyo y cosas de esas. Es que yo solo de imaginármelo, y siempre en canciones alegres, ¿no? Nunca en algo súper sentido, ¿no? En un silencio no te hacen. No, o los aplausos cuando terminas un cante. Cádiz, por ejemplo, es muy dada a eso. A que participa la gente durante todo el concierto y a decirte muchas cosas. Y yo me lo paso bomba. Para mí es como si yo fuese un espectáculo. Claro, como en... Que se me cae el teléfono. Me encanta. Como en el Falla, claro, cuando... Claro, que en el Gran Teatro Falla, ¿no? Cádiz, a mí me encanta. Es uno de mis teatros favoritos. Uno de los lugares que cuando tengo oportunidad de ir voy muy feliz. A todos los lados, porque yo me canto encima, como te puse antes, ¿no? Pero Jerez, Cádiz, me gustan de manera especial, sí. Luego, más adelante, en unos minutillos, ¿nos regalarán una casuncilla o qué? Claro, sí, sí. Vale. Un trocito, lo que quieras. Vamos a hacer un par de preguntillas más y nos regalas algo. Mira, viendo justo hoy que aprovechaba... La verdad es que me tengo que buscar, perdóname, me tengo que buscar un sistema de colocar el móvil, porque te digo, primero que me muevo más que los precios, el brazo se me queda dormido. Ahora, que no olvidarás toda esta conexión, ¿eh? Todo lo demás se pone informalito, con la biblioteca. Yo aquí he tirado en mi cama. Aquí está mi habitación. Aquí he tirado, natural. Me encanta, me encanta. Pura realidad, además. Claro, totalmente. Porque así cuando luego, cuando termine, continúo la siesta. Me he hecho otra vez aquí. Me he hecho otra vez aquí. Me he tirado otra vez. Así que nada. Estaba viendo hoy que me he puesto... Digo, ay, mira, estábamos comiendo. Vamos a poniéndome el directo que tenemos grabado aquí de Cobera. Hostia, pero eso que me has enseñado. Este es del liceo. Esa es la primera vez que yo cante en el liceo. Sí. Y que presenté el disco de las coplas, Coplas del Querer. Bueno, sí, que aquí viene todo. Viene el disco, viene el DVD, viene todo. Viene el DVD, sí, sí. Marta, que es catalana, de Barcelona. Sí. De Barcelona. Sí, de Badalona. Tiene que decir Benalmádena. Bueno, ahora estoy cerquita de Benalmádena. Pero no, yo nací en Madalona. Yo nací en Madalona. Eso es. Pues en el concierto en el liceo cantaste en catalán una canción. Y digo, ostras, yo creo que Miguel tenía un disco en catalán. Me voy a Spotify y tienes el disco ese de Sglas, ¿no? Sglas, sí, de Hielo, sí. Y entonces la pregunta que nos salía era, ¿qué opina Miguel de cantar más canciones de flamenco en catalán? ¿Crees que hay pocas? ¿Crees que no hay pocas? ¿Crees que incluso fonéticamente cuesta cantar flamenco en catalán o no? ¿Sabes lo que pasa, Canco? Que el disco que yo hice, los poemas los construimos como canciones. O sea, y luego es verdad que yo no quería mostrar mi parte flamenca sino quería adoptar la forma de un cantante, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que tengo el flamenco tan interiorizado que a veces te salen cosas, ¿no? Y hubo un momento que dije, ¿qué coño? ¿Por qué me voy a mutilar? Entonces hay cosas que se salían de forma natural. No me gusta flamencar por fuerza y, ¿sabes? Con calzador las cosas. Pero si de repente te salía algo de forma natural, pues se ha cortado. A ver si se engancha otra vez. Ah, es que me ha entrado una llamada, ya he colgado. Entonces hubo uno de los poemas a los que sí que le pusimos tiempo de bulería. Pero luego hay tiempos de jazz, de tango argentino. Hay una mezcolanza ahí, ¿no? De bolero. Hay una mezcolanza. Entonces, y el flamenco aparece por ahí también, sutilmente, pero aparece en ese disco. Y es una experiencia que me gustaría repetir. Volver a hacer un trabajo en catalán, en segunda lengua, ¿no? Sí, claro. Claro que sí, me encantaría. Porque descubrí a muchos poetas de mi tierra con un nivel impresionante, ¿no? Cuando te ponías a investigar, a trabajar algo así, surgen caminos que no te esperabas y que disfrutas un montón. Y aparte, el disco es precioso. El disco es para escuchárselo. Sí, es muy bonito. La verdad que sí. Yo lo escuché hace poco porque, además, alguien me lo volvió a referir. Y sabes que tus trabajos, yo por lo menos, se van quedando ahí. Y tú, siempre mirando hacia adelante, hacia adelante. Pero, de repente, es bueno echar una mirada atrás. Y hay... Porque a veces tenemos como rechazo a todo lo que hemos hecho. Yo por lo menos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, de repente, dices, venga, va. Voy a retroceder. Voy a ser valiente. Voy a tirar para atrás. Y, oye, pues, de repente, hay cosas que se ponen tan mal. Aquí creo que acerté. Y en el disco ese de catalán yo creo que hay cosas muy bonitas, ¿sí? Hay otras cosas que no las haría igual, por supuesto. Pero, de hecho, creo que fue el primer disco también en catalán, ¿no? Así... Sí, sí. De un cantado de flamenco que asumiese un disco entero así cantado íntegramente en catalán creo que sí que fue el primero. Sí. Este señor lleva 30 minutos con el brazo levantado. Mira, como naturalidad, si puedo coger otra postura y me tiro así más tranquilamente. Vamos a ver. Así que pasa. Me encanta. No, está contra el uno. No, no. No funciona. No funciona. Está muy bien, te ves. Vale, pues... Aquí yo me apoyo aquí. Tú, mira, ahora sí te voy a pedir que nos cantes una cosita, pero te quiero preguntar, antes de cantar... Sí, sí. ¿Calientas la voz? ¿No la calientas? ¿Eres de los que... Académicos de 7 horas calentando? ¿No eres como Vicente Amigo que está 7 años haciendo así con los dedos? No, yo necesito calentar. Yo estoy un poco pesado. Porque... De entrada estoy como torpe, como... La voz como... Y más si me he despertado hace poco de la siesta. Pero ahora como ya yo un rato hablando contigo yo creo que he calentado algo ya. A ver cómo sale. ¿Quieres que te cante algo? ¿Quieres que te cante algo? Un poquito, ¿eh? Venga, a ver si me acuerdo cómo era. Me toca hacer compas aquí. Ay, 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 ay... Espera, que pierdo el tono, ¿eh? Ay, ay, de qué manera... De qué manera agradecerte que vele por mi salud. De qué forma yo te digo que mi héroe eres tú. Ay, ay, ay... Ay, 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 de qué manera... De qué manera limpio las heridas de tu corazón. De qué forma pinta un sol en tu habitación. Ay, ay, ay... Ay, de qué manera... Ay, 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 de qué manera... ¡Olé! Bueno, es más larga y estoy pendiente de grabarla. A ver si la puedo lanzar esta tía. Hostia, qué bonita, qué bonita es. Hostia, pues mira, mira, mira qué primicia. Hostia... Aquí, en mi casa. Aquí, en tu casa. Tu casa y en la mía. ¿Cómo era lo que leí hace poco? Creo que tenía un programa así... Dani Rovira, en tu taza o en la mía, ¿no? Justo, Rovira está ahora en tu taza o en la mía. Eso, lo vi en los dos meses. Muchas gracias. Desde aquí un saludo. Un saludo a Dani. A Dani, mucha fuerza. La verdad que estos directos de cuarentena están haciendo cosas muy chulas. Una amiga mía que se llama Marta Otazu. se ha puesto todos los fines de semana a charlar con gente relacionada con la danza, sobre todo con danza española. Sí. Y entonces está teniendo unas charlas que a lo mejor no hubiesen podido ocurrir de otra forma. Ya, desde luego. Y charlando de todo, desde la historia de la danza, con profesionales de la leche. Sí. se están como recopilando documentos súper bonitos también en estos días. Sí. La verdad es que yo siempre he sido como, sobre todo en los últimos años, como muy cuidadoso con estas cosas y todo, mostrar la imagen bien, ¿sabes? En Instagram, en Twitter, o sea, siempre cuidando un poco ahí no subir cualquier tontería, hacer... pero al final, creo que esto... esto está mostrando una parte de la gente, a veces, bueno, hay gente que es el show de Truman, ¿sabes? Pero, ¿sabes? las 24 horas retrativándose. Pero, pero de repente también es verdad que naturalizarse, o sea, mostrarte de otra manera y usando los recursos que tenemos para seguir acompañando a la gente, es un ejercicio que yo también he hecho conmigo mismo y creo que es bonito porque te quita el corsé este de... ¿sabes? que quieres salir siempre impoluto, yo soy un impoluto de la vida. Sí, sí, sí. y ahora, pues mira, pues estoy aquí tirado en mi cama hablando contigo, aguantando el móvil con una pantalla, me da igual si estoy despeinado, tanto así. Yo me he relajado mucho también, de verdad, o sea, yo sé de lo que decía, pero que yo voy a grabar mi casa por dentro porque hay un punto que... es verdad que uno sabe lo que se expone y lo que no y cuando no te expone tampoco mucho y lo haces, como te he dicho yo ahora, como tú, también te quitas un peso encima, también te relajas un poco. Un poquito, sí, un poquito más, sí, sí. Hay límites, hay límites, pero es verdad que es realmente bonita la iniciativa de hacer estos encuentros que de otra manera nos hubiesen dado. Seguramente tú y yo nos hubiésemos estado charlando así, compartiendo con la gente una charla así, divertida, cariñosa y igual que nosotros, pues mucha gente, ¿no? Y seguro que han surgido muchos momentos bonitos. Ya que estamos contando unas cositas aquí en Petit Comité, vamos a contar a la gente el día que fuimos a Málaga a grabar la canción de la película de Tarde para la Ira, que grabaste la canción de Bambino. Sí. Entonces, la primera anécdota de esto, más allá de lo que nos pasamos y todo, y que justo allí también a Daniel Casares. Ah, Dani Casares, claro, que lo grabamos juntos. Es que estaba hablando de él antes de que tú entrases. Ah, qué bueno. Y entonces... Un saludo, un besito por aquí para Dani. Y entonces, la anécdota para mí era que hacía tanto calor, tanto calor, tanto calor, que tú no podías cantar, tú tenías un calor que no podías más y al final te quedaste en calzoncillos. ¡Oh, esta cuidad! Y todos, y los palmeros, sin camiseta. Estaban todos descamisados, todos descamisados. Todos descamisados, todos. Porque no podíamos poner el aire acondicionado, por claro, por el tema de la voz. Y dentro del estudio metido un montón de tíos ahí. Era que hay una jaula de monos. ¡Qué calor! ¡Más grande! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Yo, te lo juro que me meaba. Con el micro, todo entregado cantando por bambinos. A los otros tocando los bongos y los timbales. A otros... Sin camiseta. Sin guitarra. Todo el mundo allí y había la mínima expresión de ropa. Nada, nada. Aquella era una sauna formal. Pero una sauna. Maravilloso. Y entonces, cuando me vi la película, que la película es un peliculón, para que no la haya visto. No, no, eso es una maravilla de nuestro Raúl Arevalo, maravilloso. Y entonces, claro, Raúl Arevalo, que Raúl y yo somos compañeros de piso, somos muy amigos, y entonces, cuando fui al estreno a ver la película y llega el momento de la canción, yo no podía parar de reírme, solamente de imaginar. Fíjate, fíjate qué arte. Claro, tú ya tenías visualidad. Qué arte. Pero pasamos bien, ¿eh? Total, Y quedó chula la canción, quedó bonita. Yo, de hecho, la incluí en el último disco, la recuperé y la incluí en el último disco, en El Tiempo Pasa Volando, sí, sí, sí. La recuperé y la incluí. Maravillosa. Oye, ¿tú alguna vez te has colado en un partido de fútbol o de bongestos o de algo o no? Tú siempre has pagado tu entrada. Fui a ver el Real Madrid. Pero no importa, no sé si me estás escuchando o no. Sí, sí, no, yo te oigo, te oigo, te oigo bien. Vale. ¿Y tú a mí? Sí, muy bien. ¿Alguna vez te has colado en un partido de fútbol? Sí, me invitó una vez René, el hermano de Sergio Ramos, a ver el Real Madrid y me he comido bolsas de pipa viendo el partido, que yo no soy nada futbolero ni me entero. Pero no te colaste. No, colarme, colarme no. O sea, tú nunca has dicho, por ejemplo, llegas a una pista de tenis y dices, soy Rafa Nadal, déjame que entregarme. ¡Qué cabrón eres! ¡Qué fuerte! Tú sabes que la... Es que esto es muy fuerte, ¡Qué arte, tío! Míralo, míralo, míralo. Mira, mira, es que es Rafa Nadal, pero vamos. Hostia, tío. Tú imagínate, es que sale en el marca, de repente, Rafa Nadal gana, eso, y sale eso. Ya quisiera yo tener los brazos de Rafa Nadal. ¡Qué alegría! Mira qué lástima, qué diferencia. Mira qué maravilla, si tuviera dedicado al tenis. ¡Qué maravilla de brazo, Jacob ya tenía, ¿eh? No está birria. ¡Qué maravilla! Ahora, tú sabes que ahora hay más cachondeo. O sea, ahora me comparan más con Rufián, que eso ya no me hace tanta gracia. ¡Claro! ¿Cómo que es verdad? ¡Qué fuerte! ¡Ay, ay, ay, ay! Digo, digo, cada vez que sale Gabriel Rufián en televisión formando el taco, ya me ponen ahí, pum, pum, pum. Y además, hay una cosa que me hace mucha gracia, que pone en el Twitter, y en todos los lados lo digo, porque si alguien lo quiere poner otra vez, nadie se ha dado cuenta lo que se parece, Rafael Nadal, ay, Rafael Nadal no, Rufián a poeda, y digo, no, sí, hija, si ya llevan tres años ya ahí todos los días. La que no te voy a dar cuenta eres tú. Ya lo digo yo, para él se vaya a todo el mundo. Él se vaya a todo el mundo. Sí, sí, sí. Pero es que, me imagino a Miguel Póeda diciendo, yo me voy a cortar la melena, porque aquí todo el mundo está diciendo, que me parezco a nadar, que me parezco a nadar, yo me voy a pelar, y justo te peles, te pareces a Rufián. A Rufián, tú sabes que una vez me lo encontré en el ave, y porque iba dormido, digo, no lo voy a despertar, pero, y le iba a decir, tú, afeítate, o ponte mecha, que yo iba antes, ¿vale? Bueno, dice aquí uno, sí, Canco, tú ríes, pero tú eres el chavoli, el marido de la pastora. Ah, verdad, un poquito chavoli, verdad, el chavoli, qué arte, tío, qué maravilla. El chavoli. Oye, fíjate tú, aquí se pasa el tiempo volado, en nada, en menos de 10 minutos, se va a cortar el directo. ¿En serio? Bueno, mi brazo no piensa lo mismo, fue un poquito aquí. Te he preparado algunas cosas, pero bueno, dime, dime, dime. No, no, me refiero, ahora terminamos de hablar de alguna cosita, pero que no se nos quede en el tintero, dime antes de nada, una fecha, en la que tú crees, que todos saldremos ya a la calle, sin restricciones de horario, más allá de que estemos todos trabajando, y te quise hablar los teatros, que eso igual es para el 2025. Ya, 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 qué pena. Como piensa eso, lloro. No, 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 que si no lloro, lloro, lloro. Te lo juro. Claro, es que, no, 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 es que esa parte para nosotros es, bueno, para muchos sectores, desde luego, porque hay muchos sectores que están, bueno, a ver cómo salen de esta, pero el que yo conozco, que es el mío, y mi necesidad, no solamente para, porque es mi medio de vida, sino fisiológica, de subir a un escenario, de cantar y hacer lo que me gusta, un año sin cantar, bueno, yo es que me he dicho cazo, yo que siempre, claro, yo que me canto encima, no, no, no puede ser, no, yo paso por la mitad, ahí tengo el vestidor, y veo los trajes míos de cantar, y paso para el lado, y los miro así de reojo, digo, ya, sabes, no quiero. Yo te lo juro, yo pensaba y digo, hostia, pues igual lo que va, lo que se podría hacer, sí, que es una locura, pero, imaginando cosas, sí, su himno, actuar, actores o cantantes, con su entradita pagada, me refiero, porque, porque si, hay que, hay que vivir, sí, en las plazas de los pueblos, que la gente está haciendo por los balcones, totalmente, y no solo en la plaza, ahí está, en sus casas, algo hay que inventar, hay que reinventarse, como sea, como a lo mejor, hay reuniones, de 10 personas, pues en cada balcón, haya unas 8 o 10, de una buena plaza, no, entre, claro, que además que hayan 10 balcones, ya son 100 personas, pues ya con eso, yo me vengo arriba, si tú sabes que yo hace una broma a veces, como con amigos, y decía, bueno, a las 8 tenemos que aplaudir, y yo donde vivo, es una zona que todavía, no hay muchas construcciones, hay un campo de gol por ahí, y las casas que están alrededor, todavía no están prácticamente habitadas, nadie sale a aplaudir, yo no vivo en un edificio, entonces, yo digo, si por lo menos, vivís en un sitio, donde la gente aplaude, yo salgo, me pego un baño de masa, digo, gracias, gracias, ¿sabes? Y vuelvo otra vez a recordar, mis momentos de gloria, en el escenario, pero ni eso, nada, nada, salgo, gracias, gracias, la gente al va audiendo, y yo, gracias, gracias, nada, bueno, pues llegará el día, hay que tener paciencia, y cuando sea, va a ser muy bonito, seguro, llegará, llegará, y aparte, la gente lo va a coger con tantas ganas, y nosotros con tantas ganas, que de verdad que va a ser un momento súper bonito, no, yo en el primer cante voy a estar llorando todo el primer tema, seguramente, no quiero ni pensar, lo pienso, lo visualizo muchas veces, bueno, creo que habrán, habrán fórmulas de, de reinventarse, y de llegar a la gente, y yo estoy hablando, que todavía no puedo adelantar nada, pero, es muy probable que, que nos podamos reencontrar antes de lo, de lo previsto, con, con cautela, con distancia, pero ahí hay iniciativas que, que son originales, y a las que yo me voy a sumar, porque, yo quiero volver a estar cerca de la gente, ¿sabes? Y yo, y yo, y yo quiero remar para adelante, te lo digo. Claro, claro, claro. Totalmente, bueno, pues entonces, ¿qué día estamos en la calle sin, sin condiciones ninguna? Es decir, no, aquí te vas dando el perro, no es que de 8 a 11 puedo salir, ¿qué día tú puedes levantarte, no volver a tu casa hasta la noche? Bueno, yo creo que julio, agosto, va a ser muy difícil que la gente, después de haber estado encerrada, y con el buen tiempo, la gente haga casa, haga hogar, o sea, la gente quiere estar en la calle, y con la excusa de que el calor, supuestamente, mata al bicho, y esas cosas, que va a ser, en España no viene muy bien eso. Claro, es muy difícil, atar a la gente, a volver a encerrar a la gente a su casa, en esa fecha. Pero bueno, está bien que ya hagamos, intentemos hacer vida normal, y este julio y agosto, no va a ser igual que los años anteriores. Si estamos todo el tiempo en la calle, pero que sea con cautela, nada de aglomeraciones, o sea, vamos a intentar recuperar la normalidad, pero con precauciones, con otros hábitos, o sea, esto nos tiene que servir. Y cuando ya tengamos la vacuna, y que a eso del coronavirus, en un futuro, sea como un resfriado, que se cura con un frenador, ¿sabes? Pues entonces ya está, ¿no? Totalmente. Fuera mascarilla. Pero mientras, nos queda otra. Lleva un día a lo loco, tú dices, mira, este día. El 1 de julio. 1 de julio. Sí. Perfecto, te lo apunto aquí. Me gusta. 7 días de cumpleaños. Olé. Ah, qué bueno, ya me ha tardado. Y ahora me tienes que dejar una pregunta para Gorka Lazaosa, que es el actor que mañana viene a charlar conmigo, que fue compañero mío en las películas de Pugas del Cerebro. Sí. Pues fíjate, que me lo has dicho antes, y digo, vale, vale, pero como he quedado frito. No sé, ¿algo así loco o algo así apretado? Lo que tú quieras. Una pregunta muy formal. Por el mundo. Algo divertido, Mira, yo te voy a decir, me lo he preparado por si acaso hablamos de cosas así divertidas, que te iba a decir, mi dibujo de la infancia, y yo era obsesión con, mira, con Mazinger Z. ¡Ostras, qué maravilla! Afrodita. Yo estaba enganchado a Parchi y al Comando G. ¡Ostras, qué guay! Y entonces le quiero preguntar cuáles eran los dibujos de su infancia. Los míos eran Comando G y Mazinger Z. Porque luego mi música, si te digo mi música, era Loli Manuel. ¡Olé! ¿Sabes? Me he traído, fíjate, tijerita, porque yo era, yo era, de barrio total, viva Málaga. ¡Qué bonito el disco este! Mi madre era de chiquetete total y yo era muy fan de chiquetete. Sí. Bueno, de María Jiménez, sensación, loquísimo por María Jiménez. que has cantado con ella, además, un disco. Sí, he grabado con ella un tema que está aquí, además, en este disco. Bueno, Camarón, grande. Camarón. De mi padre, Los Beatles. ¡Hombre! Este disco, de infancia. Bueno, el mejor disco que tenía mi padre, que a mí me encantaba, Bonnie M. de Bonnie M. ¡Uy, uy, uy! Bonnie M. Y bueno, al fin, ahí tengo un montón, un montón de cosas. Te vas, pero bueno. Miguel, yo iba a estrenar antes de, bueno, en abril o mayo iba a estrenar un espectáculo mío que se llama el rock and roll el rock and roll ha muerto y hago un recorrido desde los años 50 con el nacimiento del rock and roll al 2020. Sí, sí. Todo con tintes de comedia para que la gente se ría mucho y se lo pase muy bien y aparte, pues, se cuenta la historia del rock and roll junto con mi vida y todo esto. Qué bueno. Ya te, cuando los trenes, que supongo que será, no sé si, para final de año o para 21, te llamaré para que vengas porque te vas a mirar de prisa y sale los Bonnie M también y te vas a mirar. Ah, me encanta, me encanta, es que yo era muy fan de Bonnie M. Te va a gustar. Cuando me ha enseñado Bonnie M, que a mí me gusta mucho también, o sea, te vas a mirar. Oye, Cango, ojalá puedas estrenarlo este año. Ojalá que hablemos ya de estrenos este año, no el año que viene. El año que viene también, pero este año. Por favor, que terminemos el año pudiendo ir al teatro, pudiendo ir a algún concierto, ojalá. Crucemos, crucemos dedos. Sí. Oye, Miguel, muchísimas gracias por venir a casa. ¿Qué dices, Cango? A ti, a ti, a ti, a ti. Charlar, invitarme a tu cama. Mira, fíjate si me gusta Mazinger Z, que mi niño, que duerme aquí conmigo, duerme con este peluche Mazinger Z. Oh, qué maravilla. Que me lo regalaron en Viva la Vida y aquí está. Es que es guay. Tú metele el mundo retro. El mundo retro me encanta. Así que Mazing y yo os decimos hasta la próxima, Canco. Muchas gracias. Te quiero un montón. Muchas gracias. Y yo a ti, pichita mía. Disfruta. Os quiero. Adiós a todos y a todas. Ahora os leo. I don't know.